Son muy raros los casos en personas. Esto es un virus de las aves que puede pasar a mamíferos, pero eso es raro. Y los que están llevando la peor parte en toda esta, digamos, en los brotes que vienen sucediendo tanto en Europa como en Norteamérica y ahora Sudamérica, los que están llevando la peor parte son los animales silvestres, las aves silvestres y los mamíferos silvestres, sobre todo los mamíferos marinos. Entonces, no es un problema directo para las personas en cuanto a nuestra salud, nada que ver con el COVID, pero sí puede tener un impacto de conservación muy significativo. Por ejemplo, en Perú van más de 50.000 pelicanos muertos de una especie que es endémica del Perú. Entonces, eso puede llegar a ser un problema grande de conservación. Este virus en particular está generando muchos casos de encefalitis, o sea, infecciones más que nada nerviosas, que es un poco diferente que las infecciones respiratorias comunes de los virus de gripe. Pero sí, digamos, si uno ve un animal con convulsiones, con temblores, que da vuelta en círculos, que se le cae la cabeza, que no puede mantenerse de pie, o que no tiene equilibrio, bueno, todo eso lo que parecería como que, digamos, tiene problemas en su sistema nervioso, en su cerebro, eso es lo que uno más va a ver. Pero bueno, si la sintomatología es útil, es poco probable que uno se dé cuenta, pero si es, en la mayoría de los casos son muy evidentes, por ejemplo, en lobos marinos incluso se han visto convulsiones, eso es muy evidente.